En la forestería comunitaria participan actualmente alrededor de 300 comunidades. Hemos recorrido diferentes lugares y proyectos, desde las espectaculares y frías alturas en los cuchumatanes hasta la zona más templada de Chimaltenango. Este viaje nos ha confirmado la vocación forestal de Guatemala al poseer más del 51% de sus suelos aptitudes para la existencia de bosques. Además, la cobertura forestal del país abarca el 39% del territorio nacional y las tierras comunales llegan a 1.577.129 hectáreas. Todas estas cifras nos hacen reflexionar una vez más sobre la vital importancia que tiene el manejo ambiental responsable y su protección. Es evidente que en el tema de bosques, la forestería comunitaria es un tema de prioridad, ya que la gente del campo o vive de él o depende de él. Para nosotros los músicos, la gente que nos dedicamos al arte, creo que el mensaje nos llega directo. La gente en las comunidades cuida los bosques, vive de ellos, es su fuente de ingreso, para nosotros es nuestra fuente de inspiración. Cuidemos. Y hemos podido ver que el PINPEP y el PINFOR son esenciales para todas estas gentes que viven en estas comunidades. Sigamos apoyando estos proyectos y estos programas porque es un bien para Guatemala. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima en Los Secretos Mejor Guardados. Somos los hombres de barro y venimos de la milpa Que abraza la luna en las noches de noviembre y en abril Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al gentil patrocinio de Lacking Men Somos los hombres de barro y venimos de la lluvia Que abraza la tierra donde sale el fruto